Cuando el reloj marcaba las 6 y 37 de la noche de este jueves en el barrio Simón Bolívar de Valledupar, un hombre resultó herido con arma de fuego en medio de un supuesto hurto. Se trata de Leonardo Antonio Trillos Argote, de 27 años, quien manifestó que fue abordado por un sujeto motorizado quien lo intimidó con arma de fuego para despojarlo de un bolso tipo canguro en el que llevaba 12 millones de pesos y los cuales eran producto de la compra y venta de café por bultos. El hombre, al tratar de oponerse al hurto, el delincuente le disparó a la altura del glúteo. El lesionado fue remitido a la clínica Santa Isabel, donde está siendo atendido por el personal de la salud, con diagnóstico estable. ¡Aplica términos y condiciones!